Yo creo que todos tenemos que celebrar que lejos de esa realidad, todo lo contrario, hayamos podido acordar con la comisión un incremento para esta comunidad autónoma de un 20% de los fondos que se recibían respecto al marco anterior, en concreto 724 millones de euros que se van a explicar en el día de hoy en ese programa operativo que se va a desarrollar y que por tanto va a acometer, como digo, varios objetivos que son fundamentalmente la convergencia, la capacidad de modernización, incluido su tejido productivo y la cohesión territorial. Los fondos FEDER, a diferencia del Next Generation, lo que tienen implícito es una mayor intensidad para aquellas comunidades autónomas que requieran esa ayuda adicional para la convergencia, para que nadie en la construcción de este país tenga menos oportunidades de modernizarse, de incorporarse o de tener unos servicios públicos de calidad.